Información de última hora, una mujer de nacionalidad ecuatoriana que se había fugado de un centro carcelario fue recapturada por la Policía Nacional Civil y tenemos los detalles. Casi tres años después de haberse fugado del Centro de Orientación Femenina de Fraijanes, la ecuatoriana Jessica Alexandra Magno Guerra fue capturada este miércoles. Aunque aún se desconoce el lugar de la detención, la Fiscalía Especial contra la Impunidad indicó que la mujer fue puesta a disposición del juzgado sexto de primera instancia penal. La sudamericana fue aprendida en mayo de 2010 en el territorio del Aeropuerto Internacional Aurora, cuando pretendía salir del país llevando ocultos en su equipaje 45 mil dólares en efectivo. Por aquel entonces, Magno tenía 24 años y tras desarrollarse el proceso penal correspondiente, fue enviada a prisión bajo cargos de lavado de dinero. Ahí permaneció hasta el 27 de febrero de 2017, cuando consiguió salir del centro, por medio de una orden de libertad falsa. Tras comprobarse este extremo, el juzgado sexto ordenó nuevamente su captura el 18 de enero de 2018 por el delito de evasión. ¡Gracias!